Después la fe, la certeza de lo que esperas Después la fe, el motor que incursa tus velas La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve, para poder seguir Después la fe, la moneda que adquiere todo Después la fe, más valiosa que el mismo La fe te sostiene, mirando a ti